Buenas noches compañeros y compañeras del Congreso de la Nación. Estamos en un programa más de APL Puertas Abiertas, el programa de televisión del Sindicato del Congreso de la Nación. Los invito ahora a ver la apertura de nuestro programa. Como una fecha voy por la ciudad sin pulmotor, voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír, que le tapen la boca si se pone a discutir. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón, le hay que mostrar los dientes y viene de camallón. No me pregunten más que ya no quiero contestar, tengo poquito y nada, pero mucho para dar. Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal, voy lleno de confianza y de respeto en los demás. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón, que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón. ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco que la muerte siempre está. Vamos a hablar de algo que nos haga divertir, que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón. Primer bloque de APL, Puertas Abiertas, el programa de televisión de la Asociación del Personal Legislativo, el gremio del Congreso de la Nación, que tiene justamente como finalidad comunicar las actividades que se hacen en el sindicato para los cinco sectores del Congreso de la Nación. Y en esta tarea me encuentro con mi compañero Juan Rodríguez Viali. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Buenas noches a los afiliados y no afiliados a APL. Es un placer estar miércoles tras miércoles tratando de comunicar las actividades que hace nuestro querido gremio, la Asociación del Personal Legislativo. Así es, tal cual. Estamos acá. Y aparte de estar en Senado TV, en esta señal de cable, estamos en la radio. Sí, todos los miércoles de 13 a 15 horas estamos en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La página para escucharnos en vivo es www.bsnradio.com.ar. Y la página para escucharnos cuando no puedan escucharnos en vivo es www.norbertodiprospero.com.ar. Ahí hay un link donde pueden enterarse de todas las actividades de Norberto y aparte ver nuestros programas de radio. Quería decirte, Juan, que hoy para nosotros 11 de noviembre es un día más que especial. ¿Por qué es más que especial? Porque es el Día del Empleado Legislativo. Y nosotros acá, desde este programa, queremos saludar a todos nuestros compañeros. Pero esto tiene una explicación histórica. ¿Por qué hoy es el Día del Empleado Legislativo? Nos vas a explicar, Juan. Sí, por supuesto, porque según el Estatuto Escalafón de Ley 24.600 que en su artículo 34 instruye el 11 de noviembre como el Día del Empleado Legislativo Nacional. Fecha que recuerda a los dos primeros empleados legislativos que fueron contratados para trabajar en la Asamblea Constituyente que sancionaría la Carta Magna del año 1853. Y en la reunión paritaria del 25 de septiembre del año 2012 se declaró 11 de noviembre como Día no laborable en los cinco sectores. Vale la aclaración que este año se trasladó al 16 de noviembre. Así es, tal cual. Y vale la aclaración también del trabajo y la lucha permanente de nuestro Secretario General, Norberto de Próspero, para lograr este tan reivindicado Día del Empleado Legislativo y de toda la tarea que se hace para los compañeros de los cinco sectores del Congreso de la Nación. Nosotros el día nuestro, el Día del Empleado Legislativo, lo celebramos. ¿Y de qué manera, Juan? Lo celebramos con actividades. El jueves 12 de noviembre, o sea mañana, en el Salón de las Provincias y el Salón Azul a las 13.30 horas, va a ser protagonista de varios actos, difusiones culturales como se hizo hace algunos años. El año pasado, me acuerdo, en el anexo de diputados se hizo una muestra de fotografía espectacular. Este año, en el Salón de las Provincias y el Salón Azul a las 13.30 horas, se va a conmemorar el acto del Día del Empleado Legislativo. Acto de apertura de las muestras de fotógrafos y artistas legislativos. Es la tercera edición. Después va a haber una apuesta musical de Joyo González, Fernando Sechi y Camila Varner. Después van a haber un grupo vocal invitado que se llama Voces Paganas, que es un grupo que se acercó a colaborar en el gremio. Como el Coral APL, que nace también de una iniciativa presentada en la Comisión de Cultura de Andera Barbieri, con los jóvenes afiliados de los distintos sectores de APL. Porque en la Comisión de Cultura colaboran todos los compañeros de los distintos sectores, tanto de diputados, como de Senados, como de Imprenta, como de DAS, como de Biblioteca. Así que vamos a estar presentes ahí. Vamos a estar con nuestras cámaras, obviamente, y vamos a cubrir eso. Le mandamos un saludo muy especial a Andrea Barbieri, que se ocupa de muchísima actividad que se hace a nivel cultural en la Asociación del Personal Legislativo. Y también tenemos un acto central. Sí, el acto central va a ser una semana después, el próximo jueves, 19 de noviembre, en el Salón Manuel Belgrano, en el Honorable Senado de la Nación, a las 13 horas. Va a haber una apuesta teatral, querido Lorca. Es una apuesta también que se está difundiendo de todo lo que es la cultura del gremio, de la Asociación del Personal Legislativo. Y también va a haber una presentación de letras legislativas, una antología. Y te cuento, también va a estar nuestro secretario general, Norberto Di Próspero, dándonos un discurso. Así que vamos a acompañarlo. Entonces, el 19 de noviembre, a las 13 horas, Salón Manuel Belgrano. Es en el anexo de Senado de la Nación. Así es. Entonces, yo los invito ahora a ver un saludo muy especial que tenemos justamente por la conmemoración de nuestro día. Bueno, en el Día de los Trabajadores Legislativos, 11 de noviembre, que es un día no laborable, que se ha pasado para el lunes 16. Le quiero decir a mis compañeros que, como siempre, les agradezco la confianza y el acompañamiento que tiene hacia mi persona y hacia la Comisión Directiva de APL, que en la finalización de mi tercer mandato como secretario general, decirle que lo que hemos hecho durante estos últimos 11 años fue fruto de la fuerza y la unidad que han tenido ellos, que no habíamos podido haber conseguido nada sin que ellos haya estado atrás nuestro. Y que nosotros estamos donde estamos gracias a ellos. Muchos compañeros vienen y agradecen y yo les agradezco a ellos. Bueno, realmente nosotros somos fruto del voto soberano de los compañeros. Así que decirles que hay muchos compañeros que me vinieron a ver por los últimos acontecimientos políticos, que todos sabemos que no me voy a poner a hablar ahora, y con mucha incertidumbre, algunos con miedo. Y yo les dije que no hay que tener miedo, que el miedo se perdió a partir del año 84, a partir del 10 de diciembre del 83, en realidad, cuando asumió Raúl Alfonsín, y cuando dejamos atrás la nefasta dictadura militar, y que dentro del ámbito nuestro, que es el poder legislativo, si seguimos todos juntos, si seguimos todos unidos, si seguimos todos solidarios, como estos últimos años, no tenemos que tener ningún tipo de miedo porque no va a pasar nada, no va a cambiar nada, porque trabajamos, porque tenemos una calidad institucional impecable, porque somos una de las legislaturas más importantes del mundo, la mejor de América Latina, porque tenemos trabajadores de alta calidad y calificados, así que tenemos una ley que nos protege, que es la 24.600, y después hay muchas operaciones de prensa, hay muchos periodistas que hablan desinformados, que hablan de distintos sectores de la casa, realmente con mala intención, que nosotros no vamos a contestar, sino que les decimos y los invitamos a aquellos periodistas que hablan de la biblioteca y que hablan de algún otro sector, decirles que los invitamos, que vengan, que la recorran, y que una vez que tengan una opinión formada y que sepan qué es cada sector del Congreso de la Nación, escriban, pero escriban con absoluta objetividad, con una subjetividad que más forma la opinión pública. Y a mis compañeros legislativos agradecerles del corazón, porque lo que hoy es APL como institución, que es un gremio fuerte, un gremio que está en la CGT, un gremio que participa de las políticas importantes, del movimiento obrero, pura y exclusiva responsabilidad de los trabajadores legislativos. Feliz día para todos y como siempre tenemos que estar todos juntos, que la única forma de defender los derechos que conseguimos y conseguir más derechos es estar todos juntos, codo a codo y brazo a brazo. Gracias. Se cumplieron 20 años del jardín de nuestra querida biblioteca del Congreso de la Nación. Se hizo una celebración por este motivo y nosotros estuvimos ahí. Estuvimos presentes también entrevistando a nuestro querido secretario general, Norberto de Próspero. Estuvimos con la maestra del Jardín Dolores Ñáñez Arauz, con nuestra productora de Puertas Abiertas María Laura Martín, que amablemente se prestó para una entrevista, con la vice-directora del Jardín que es Fabiana Rosso y la directora del Jardín Laura Ismac. Vamos a verlo. Realmente una gran satisfacción de festejar estos 20 años de lo que fue en su principio una decisión del diputado Lorenzo Pepe que era Presidente de la Comisión, declaró un departamento. Nosotros llamábamos guardería en aquella época que realmente era un jardín materno infantil, que hoy es un jardín materno infantil habilitado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que va de sala de bebé hasta pre-colar, que realmente... Y lo que vos fijate, Marcela, que lo que es las paradojas de la vida, que hay chiquitos que fueron a ese jardín que hoy trabajan en la biblioteca. Y bueno, a uno lo llena de emoción, ¿no? Haber construido que ese jardín se haga, haber construido con mucho amor, con mucho cariño, con mucho esfuerzo. Hoy estaban la mayoría de los compañeros que empezaron, tanto los profesionales, las maestras jardineras, los auxiliares, los compañeros de servicios generales, los que hacían la comida, los que limpiaban el piso. Son los mismos que hoy les entregué una medalla a cada uno, una plaqueta. Son los mismos compañeros... Porque tienen que generar una confianza especial los compañeros que trabajan con chicos. Y estos son los compañeros que están, son los mismos que hace 20 años trabajan con estos chicos. Y aparte pensaba desde el punto de vista gremial también, el apoyo que es para las compañeras trabajadoras que puedan venir a trabajar libremente y tener a sus chicos bien cuidados, ¿no? El primer jardín que se creó acá fue el de la Cámara de Diputados, en la calle Peña. Lo que pasa es que quedaba muy lejos de la Cámara. Se llevaba en combi a los chicos. Después se hizo en el anexo, que hoy hay un jardín hermoso. Después se hizo el de la biblioteca. Después se hizo el de Senado, enfrente del Senado. Hoy Senado inauguró un jardín hermoso en la calle Moreno. Y bueno, todavía igual la demanda, al haber un recambio generacional por la jubilación y a entrar chicos más jóvenes, hay una gran demanda. Pero bueno, es importante, pagan una cuota mínima, una cooperadora, comen ahí, están cuidados, los tienen ahí, las madres pueden dar su lactancia. Realmente es muy importante. Hay una anécdota especial, una anécdota que guardo en mi corazón, una anécdota afectiva. Que ustedes saben que todos los días los chicos tienen un ratito de siesta. Ese ratito de siesta es un momento de mimos, un momento de secretitos, un momento de una rorró. Es un momento íntimo. Y bueno, cuando terminó el año, uno de los niños, llamado Tomás, me regaló su almohadita, que era como su osito. Y bueno, esa almohadita que yo la quiero y lo tengo en Tommy, tengo todos los niños que han pasado por el jardín. Esa almohadita la tengo en el jardín y todas las siestas que comparto con los niños es mi almohadita. Y bueno, con el sueño de todos los niñitos que pasaron. Es muy especial para mí. Preciosa la anécdota. Y queremos contar entonces que ese niño que se llama Tomás es Tomás Vareiro Martín. Que es el hijo de nuestra productora y nos va a hacer llorar a todos. ¿Cómo fue ese momento donde llegó a tu casa y no tenía la almohadita, Lau? No, ya me había contado que se lo quería regalar a Dolo. Porque Tomás de verdad dormía todas las siestas agarrado de la mano con Dolo. Y bueno, nada, antes de terminar me dijo, yo le voy a regalar mi almohada a la señor Dolo. Bueno, regaláselo. La señor Dolo la aceptó, así que bueno, es un lindo recuerdo. Cada vez que me la cruzo siempre le digo, ¿seguís teniendo la almohadita? Nada, y sí, la sigue teniendo y en el jardín. Así que Tomás empezó el jardín en sala de dos. Hizo sala de dos, tres y cuatro. Y nada, una contención increíble. Es un lugar que sabes que estás a una cuadra, dejaste a tu hijo, está bien cuidado, está contenido. Hizo sus primeros amigos y es toda gente que conoces. Y eso es impagable. La verdad es que es buenísimo y yo súper agradecida. Me acuerdo cuando terminó sala de cuatro era, ¿y ahora dónde vamos? Y bueno, nada, salir un poco a lo que es el mundo real, ¿no? No, pero no, muy agradecida. La verdad que con el jardín de biblioteca yo estoy feliz de que haya pasado por ahí. Contentísima, emocionada ahora, porque nos encontramos con exalumnos de más de 20 años. Así que bien, bien. Yo era empleada de la biblioteca y que se abriera el jardín y poder pasar al jardín fue un sueño que no creí que pudiera cumplir. Así que, feliz. Hoy un día de disfrute, de felicidad, de reencuentro, de emoción. Un lindo día. El año que viene cumplo 30 años que entré a trabajar. Así que yo ya hacía casi 10 que trabajaba en la biblioteca y cuando me citaron porque era maestra jardinera, no podía creer. Sentí que era un sueño cumplido trabajar en la biblioteca y en lo que a uno le gusta, que yo creo que no hay nada que te pague trabajar en lo que a uno le gusta. No hay nada. Hacer lo que a uno le gusta es lo mejor. Y en un jardín que es todo felicidad, porque la verdad que los chicos es vivir en otro mundo. El 3 de abril del 95 se inauguró el jardín. Y estamos, sí, somos cuatro personas que estamos desde ese momento. La estructura se gestó gracias a mucho trabajo del gremio en el que en el jardín es un lugar en donde se reconoce la antigüedad. La gente que fue apostando al jardín desde Movida, desde sus primeros años, fue ascendiendo y ahora ocupamos los cargos de conducción, las cuatro personas que ingresamos. La directora sigue siendo la directora, pero el jardín no se creó como una dirección. El jardín era un departamento más y ahora es una dirección. Y toda la gente que apostó por el jardín está en los cargos jerárquicos. El jardín comienza como un proyecto de Lorenzo Pepe. La gente pensó, hace 20 años, pensó que esto no se iba a hacer. Parecía una utopía. Tuvimos que convencer a las primeras familias para que trajeran a sus niños al jardín porque no había referencias. Y todo se basó en la confianza, ¿no? Vinieron los hijos de nuestros compañeros. Y cuando yo los miraba a los ojos y les decía confiar, ellos confiaban. Porque yo estaba convencida que lo que quería hacer, te hablo en primera persona, ¿no? Era un lugar educativo, asistencial, contenedor y afectivo para los hijos de los empleados de la biblioteca. Esto lo tomé como un desafío personal porque yo tengo mi hija que está por ahí, tiene 20 años, 21 años, y cuando yo armó el jardín mi niña era una bebé. Tengo dos hijos más grandes y no tenía posibilidad de llevarlos a un jardín porque no existía un jardín dentro del ámbito laboral. Yo hace 40 años que trabajo en la biblioteca del Congreso, así de joven como me ves. Entonces, el poder tener un lugar en donde los niños eran atendidos mientras los papás trabajaban, pero no solamente atendidos, sino educados, formados, forjadores de futuro, forjadores de mañana. Para mí el trabajo en valores es muy importante. Trabajar el amor, la solidaridad, el respeto, la unión, la cooperación. Es lo que se ve, me parece, reflejado en esta fiesta hoy. Hoy tenemos que aprender a educar con esta comunidad de niños que nos toca, con situaciones sociales diferentes, con familias con otras necesidades, con una sociedad diferente, pero que sobre todo aspira a lo más íntimo del ser humano, porque en eso estamos iguales. O sea, si me decís, hace 20 años necesitaban amor nuestros niños, hoy siguen necesitando amor. Y la educación, si no va de la mano del amor, no tiene sentido. No puede educarse si no se establece este lazo afectivo en primera instancia con los niños. Gracias inmenso, inmenso a todos los que formaron, forman y formarán parte del libro mágico. Porque sin todas esas almas hermosas que hicieron algo por este jardín, hoy nosotros no estaríamos acá, ni los niños estarían recibiendo todo lo que están recibiendo en la actualidad. Así que mil gracias a todos, a todos. Al gremio, que es la radio del gremio, que nos apoyó desde un primer momento. A las autoridades de la biblioteca, a todas las direcciones, a los padres que confían en sus hijos. Se realizaron las elecciones de los delegados de la DAS, nuestros compañeros representantes en nuestra obra social. Y para eso nosotros fuimos a verlos y hacerles notas y conversar con ellos un rato, ¿no? Por supuesto, una fiesta de la democracia. Estuvimos hablando con los candidatos a delegados por la DAS de los cuatro sectores. Vamos a verlos. La elección arrancó a las 9 de la mañana. Arrancó con un número muy nutrido de gente. Este siguió así durante todo el día, hasta el mediodía, horario en el que paró un poquito. Después continuó a la tarde, otra vez, como ves ahora, con un caudal importante de gente. Lo que más rescatamos de esto es la movilización, la capacidad de movilización de los compañeros del Senado, expresando su voto y afirmando y reafirmando el proyecto de Norberto Di Próspero y en el Senado de Fabián Zacardi. Como decía Fabián, cabe destacar justamente la participación de los compañeros. Eso queremos agradecer y, bueno, esperar hasta las 8 en el cierre del comisión. Una jornada bien, tranquila, muy participativa, con muchísima expectativa, la gente con clima de fiesta y, bueno, interpretando de qué debe defender sus derechos y esa es la participación activa y alta que estamos teniendo. Un buen día, además, es justo que ayer hubo una sesión larga y la gente igual vino y colaboró y, bueno, dio el aporte, ¿no es cierto? Estamos conmovidos por la convocatoria, que la gente, bueno, está respondiendo muy bien, nos sentimos orgullosos de eso y, evidentemente, hemos hecho un buen trabajo para que hoy día jueves encima se acuerden. Y, aparte, bueno, hay un tema de que hubo debate anoche en Senado, se tocó un poco todo, pero vamos muy bien. La gente viene sola, necesitamos ir a buscarla, necesitamos recordar, y eso nos pone contentos, ¿no, Gustavo? Sí, la verdad que estamos muy contentos. Hace un ratito me dijeron la hora, no podía creer que ya estamos en la tarde, así que imaginate cómo estamos por la convocatoria, por lo que vienen, nos miman a nosotros, la verdad, nuestros compañeros nos están mimando. Yo, sobre todo, agradecer, bueno, agradecerle a Norberto que me haya convocado a representar nuevamente a los compañeros de la biblioteca, junto con Julio Amoy, que está como secretario de la DAS, ellos se juntan para todo este tipo de cosas, y agradecerle a ellos. Y, sobre todo, agradecer a todos, a todos, pero a todos los compañeros que nos han venido a votar, quiere decir que nos han compartido y que para que la DAS siga estando como está y mejore, si hay que mejorar algo. Mantener hasta ahora lo que tenemos porque está bien, la DAS está muy bien. Bueno, ayudar a más todavía, si se puede. Esto es una fiesta para nosotros, observá, estamos de fiesta, toda la casa está de fiesta, y bueno, en nuestro sector ya votó el 80% del electorado. Así que estamos felices, la concurrencia, bueno, fue convocada por toda la casa y se ve. Así que gracias a todos, gracias a las autoridades, a Julio Amut, a Norberto Di Próspero, muchas gracias a todos. Agradecer también a los compañeros que vinieron a votar, que nos acompañaron, y por supuesto a Di Próspero, y bueno, y seguir con esto. Les informamos a nuestros televidentes que había dos listas en el sector de diputados, y ganó la lista verde que acompañaba al compañero secretario general, Norberto Di Próspero. ¿Hubo otra elección también? Por supuesto, el jueves 15 de octubre, en el entrepiso del anexo A de diputados, se celebró la elección de delegados a diputados, ¿no? Lista verde unidad de Norberto Di Próspero, conducción. Vamos a verlos. Gracias a Dios, se está llevando todo con normalidad. Esto es la expresión democrática, realmente, para consolidar lo que es la comisión interna, o sea, los delegados de base, que representan al sector diputado. Y ellos significan el puente de unidad, el puente de comunicación, con, digamos, con la institución del gremio, ¿no es cierto? Y a su vez, consolidando lo que es la expresión que siempre pide el compañero Norberto Di Próspero, la participación y consolidar así toda esta expresión democrática bajo la conducción de él, por cierto. Como es la obligación de elegir los delegados del sector ante la asociación de personal legislativo. ¿Y la participación de la gente cómo está? Muy buena, muy alta. Bueno, vemos que año a año, o de elección a elección, va aumentando la participación, pero además, bueno, no sé si ustedes lo habrán visto, con mucha algarabía, con una jornada de mucha felicidad. Yo estoy convencido de que a la gente le gusta votar cuando se siente partícipe de esa elección, en el sentido de que se sienten partícipes del gremio, se sienten representados por el gremio, se sienten reflejados en sus anhelos y en sus expectativas, se van cumpliendo por el quehacer del gremio. Entonces, a partir de que APL le da respuestas a la gente, la gente tiene la felicidad de venir a votar y de participar de alguna forma. Un orgullo poder estar nuevamente en una lista conformada por el gremio, para seguir defendiendo los derechos de los compañeros y estar cada vez más cerca y aprovechar estas puertas abiertas que ofrece el gremio desde ya hace tres gestiones. Por una cuestión generacional y también por una cuestión de convicción, nos acercamos a la Secretaría de la Juventud del gremio y bueno, también desde el anterior mandato, digamos, impulsamos una comisión dentro del cuerpo de delegados para poder también acercar a los jóvenes al gremio, cada vez somos más. Tengo la suerte de renovar, digamos, otra vez el cuerpo de delegados, en el cuerpo de delegados. La verdad que es un orgullo trabajar en APL, en este sindicato que es de puertas abiertas, como el programa que hacemos, donde soy parte, que me incluyeron ustedes. Y bueno, agradecer también a Norberto de Próspero, que nos da la posibilidad, la confianza de trabajar libremente acá en esta casa. Es una apuesta de parte de de Próspero y de todos los compañeros de Cámara de Diputados. Bueno, obviamente estoy muy agradecido y muy contento por este día. Muchísima gente ha venido a votar. Necesitamos, obviamente, que vengan todos los compañeros, pero bueno, la idea es caminar, caminar y caminar y que este día, esta jornada, sea más peronista que nunca. Una jornada de mucha participación se ve del legislativo. Alta participación, aún a semanas de una elección presidencial, alta participación, aún después de una sesión importante que tuvimos estos días. Bueno, es un momento muy lindo, muy intenso y evidentemente el gremio ha hecho las tareas excelentemente. Tanto es así que es el evento principal de esta semana en la Cámara de Diputados, la elección de delegados de Cámara de Diputados. Estuvimos en la quinta peña legislativa que se realiza en el ámbito de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. La pasamos muy bien, comimos muy rico y estuvimos entrevistando a algunos compañeros que participan activamente. Si les parece, vamos a ver la nota. Acá los compañeros legislativos de los distintos sectores, somos de distintas provincias. Acá está toda nuestra identidad, toda nuestra cultura, todo lo que viene de adentro hacia afuera, hacia la capital. Y bueno, y este es el lugar de encuentro. Un lugar de encuentro de todos los compañeros, de amigos, para compartir una buena música, buen folclore, buena comida, locro, empanadas, tamales, empanadas de piernas abiertas. Bueno, una vez más, todos juntos, los compañeros de todos los sectores, no solo de diputados, disfrutando de la quinta peña con grupos propios y grupos que vienen de otras provincias. Todos reunidos, comiendo, bailando, celebrando, como compañeros de trabajo que somos y una reunión de amigos. Por suerte, desde la primer peña y gracias al secretario general, Norberto Di Próspero, el apoyo de la APL es total y por supuesto es lo que nos da fuerza al cuerpo delegado para poder seguir haciendo esta peña y seguir convocando a la gente que se convoca. Se acerca fin de año y desde acá, desde Puertas Abiertas, queremos darle un breve anticipo de lo que va a ser nuestra celebración, las fiestas de fin de año en todos los sectores del Congreso de la Nación. Y empezamos por imprenta, que son los primeros que van a celebrar, ¿no, Juan? A partir de las 20, 30 horas, el día 6 de noviembre. También tenemos la fiesta de la DAS, de nuestra querida obra social, que será el 13 de noviembre en el Hipódromo de San Isidro a las 21 horas. Ahí va a haber un show sorpresa, que no lo podemos anticipar, nos pidieron los compañeros de la DAS, y también va a haber sorteos y otras sorpresas. Las entradas se consiguen en la Comisión Interna de la Asociación del Personal Legislativo de la DAS. Y el 20 de noviembre también se va a hacer, en Costa Selguero, a las 21 horas, la fiesta de fin de año de Senado. Sorteos, shows y todas las entradas la van a poder conseguir con Fabián Zacardi, que es el secretario de Organización y Movilización de nuestro querido gremio, la Asociación del Personal Legislativo. Si querés una entrada, comunicate o andá directamente a Sarcata, Combate de los Pozos, 2.30 en el tercer piso. Te cuento que el 27 de noviembre se va a hacer la fiesta de fin de año de Biblioteca del Congreso de la Nación. Así es, tal cual. Y se va a festejar en el Palacio Russell, que es a las 20.30 horas. Ojo que hay una sorpresa, sorpresa. Van a estar los Totora. Hay unos, se van a sortear también algunos electrodomésticos, y otras cosas que también nos dijeron... No podemos decir. Ojo que no se puede decir nada. Exactamente, pero la organización y las entradas están a la venta en la Secretaría de la Juventud de la Asociación del Personal Legislativo. Por supuesto, y aparte ellos van recorriendo todo el sector de la biblioteca así que cualquier cosa se lo comunican a los delegados o también a la Secretaría de la Juventud en el segundo piso de nuestro querido gremio Combate de los Pozos, 2.30. Y por último tenemos la fiesta de diputados, de los compañeros de la Cámara de Diputados del Congreso, que se realizará en Costa Salguero, en el pabellón 4. Atención, a las 20.30 horas. También va a estar el mismo show fantástico, los Totora. Va a haber sorteos y va a haber sorpresas, por supuesto, en todos y como siempre se hacen todos los años. La entrada y las entradas que quieran adquirirse todavía, que hay muy pocas en la organización, se pueden adquirir en la Comisión de Eventos y Ceremonial y Protocolos a cargo del compañero Alejandro Rodríguez ahí en Combate de los Pozos, 2.30. En el primer piso. Así es, muy bien. Entonces estábamos contándoles un poco, anticipando la fiesta y nosotros ya terminamos por el día de hoy con este programa. Se nos hizo rapidísimo al final. Se nos hizo muy rápido, la verdad. Pero hablando de sorteos, Marcia, te cuento que estamos sorteando en nuestro querido programa de APL Puertas Abiertas, tanto en radio como en televisión, estamos sorteando una estadía para dos personas en nuestro querido hotel de Mar del Plata, ¿sí? Para participar de esto tenés que comunicarte al programa de radio, que es todos los miércoles de 13 a 15 horas. Te repito por las dudas, todos los miércoles de 13 a 15 horas. En vivo. Sí. En vivo estamos los miércoles de 13 a 15 horas ahí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Estamos a través de la página www.bsnradio.com.ar, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Escuchanos porque ahí vamos a empezar a tirar las pautas para poder participar y que te ganes vos o cualquiera de tus compañeros esta estadía para dos personas en el hotel de APL de Mar del Plata. Por eso, te vas a pasar unos días al hotel de Mar del Plata, la vas a disfrutar, para eso tenés que participar y para eso tenés que escucharnos en la radio. Entonces te convocamos para el miércoles próximo porque más o menos a fin de mes, para el último miércoles de noviembre, vamos a estar haciendo este sorteo para que la pases lindo con tu familia en Mar del Plata. Nosotros nos tenemos que despedir ahora. Por supuesto, sin antes agradecer a todos los compañeros de Senado TV, a los camarógrafos, los editores, microfonistas, editores, directores de cámara, para todos porque sin ellos esto no se podría hacer. Sin ellos tampoco se puede hacer. Sin nuestros productores queridos, queridas en este caso, no se puede hacer este programa. María Laura Martín y Gisela Parabati son nuestras queridas productoras que están trabajando en estos momentos. Por supuesto, también queremos agradecer a la Asociación del Personal Legislativo y a nuestro secretario general, Norberto Di Próspero. Nosotros nos vemos el miércoles próximo a las 20 horas aquí, en La Señal de Senado TV. La Señal de Senado TV